Montería se prepara para disfrutar del primer festival de la hamburguesa y en esta ocasión habrá un invitado especial de Barranquilla. En total son 24 participantes los que aceptaron el reto de preparar las mejores hamburguesas por solo 10 mil pesos. Son más de 20 marcas, en sí son 24 participantes. Consiste en que las familias monterinas tengan un plan, hermano, que la gente se olvide un poquito de las cosas malas, de salir como del trabajo y salir a disfrutar en familia, todo en un solo lugar. Eso será el 19, 20, 21 y 22 de marzo. Todo en un solo lugar será en el parqueadero del éxito de Alameda, el festival de la hamburguesa, donde cada uno de los emprendedores, de los participantes, van a llevar, innovaron con una hamburguesa para esa fecha, para el festival de la hamburguesa, por solo 10 mil pesos. Es algo supremamente económico. El festival es organizado por el emprendedor Juan Gabriel García, conocido como Pequeño Juan Recomienda. Primero fue el del perro caliente el año pasado, donde se vendieron más de 30 mil perros, donde se le aportó a la economía más de 260 millones directamente entre perro caliente y bebidas. Después nos arriesgamos con el festival de la pizza, donde la gente lo pedía, como a la gente le gustó el concepto de todo en un solo lugar. Después hicimos el de la pizza, donde se vendieron más de 22 mil pizzas servidas en porciones, porque la pizza es la redonda. Se vendieron más de 22 mil, se aportaron más de 200 millones a la economía, se movieron durante esos cuatro días. La cuota adicional que trae Pequeño Juan Recomienda para este festival es que todas las personas que asistan a probar cada una de las hamburguesas podrán participar en la rifa de un millón 500 mil pesos, la cual será entregada el día domingo 22 de marzo.